A pronte ese paisano no más, que ahí le doy las razones Se viene apuntalando las tradiciones En sillas unos amargos que ya se escuchan las canciones Que acompañan mostrando criollas reuniones Programa que enaltece nuestra raíz Desde la Patagonia para el país Tralalairalalaira, tralairala Desde la Patagonia todo el país Paisajes y culturas tendrán de nuestra gauchi bella región Cantores al rescolto de algún fogón Tropillas y guinetes también Las montas especiales verán Y ver si arpa halladores escucharán Lo conduce un amigo Criollo de bien Paisano animador Juan Carlos Obre Tralalairalalaira Tralairala Ya quedan con ustedes Juan Carlos Obre Lleguen 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 En apuntalando tradiciones A los canales de la Patagonia Y por supuesto a través de T5 Satellital Con Adrián Maggi El hombre de San Andrés de Gile Un amigo que hace 30 años Que está visitando la Patagonia Este amigo, decíamos, cantautor De varios temas Y bueno, nos honra con la visita A los pagos de Trebelín En la provincia de Chubo Adrián, buen día ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Juan Carlos? Un gusto charlar contigo Nos conocemos hace muchos años Contento trabajando Gracias a Dios bastante Contento de que tus cosas anden bien Y de verte Paso por acá Me estoy yendo a los antiguos Y bueno, charlando contigo Llegando a toda la audiencia Sé que tenés una audiencia muy amplia Así que realmente feliz, hermano Teléfonos de contacto Hoy las redes sociales También cumplen un rol fundamental Para la difusión De todos los luchadores De la cultura En el caso tuyo Algún teléfono de contacto Bueno, el Facebook Lógicamente Y aquellos festivales No solamente Adrián En la República Argentina Y bueno Los canales chilenos También que está bajando la señal De apuntalando tradiciones Nunca he ido a cantar a Chile Así que ojalá Se de Uruguay Sí, me han tratado realmente muy bien Se pueden contactar conmigo Bueno, en el Face Adrián Maggi Estoy en una foto con mi viejo ahí Porque hay algunos Que no tienen que ver conmigo Bueno, por medio de Instagram Tengo la página www.adriánmaggi.com O si no Al teléfono 02325 1545 8094 Repito 02325 1545 8094 O si no Que se comuniquen contigo Que sos mi hermano Y le vas a dar mi teléfono No hay ningún problema O vas a arreglar vos Somos amigos de hace 30 años Y es lindo cuando uno da Con una persona transparente Sincera Humilde Sencilla Y que le van bien las cosas Como vos hermano Adrián Material Sabemos que tenés Mucho material ¿Cómo está este nuevo disco Que has sacado del camino? Que forma parte también Del trabajador De la cultura De un luchador Incalzable de la cultura En este 2019 Bueno, yo saqué un libro Allá por el mes de abril Industria Argentina Este Y hace Ahora en el mes De los primeros días De diciembre En los últimos días De noviembre Me entregaron el disco La Patria nos necesita La Patria nos necesita Y bueno Estamos haciendo canciones De su último disco Y te dejé grabada Unas cuantas Así que Cuando sea gustoso Pasar alguna Va a ser un gustazo Este Y gracias a Dios Bueno, está caminando bien El disco Es lo que vamos a presentar En Cosquín Y bueno Es lo que estamos trabajando ahora Los argentinos tenemos Una envidiable Facilidad para el olvido Hace Dos o tres años Nada más Ocurrió una gran desgracia Que vale la pena recordar Cuarenta y tres hombres Más una muchacha Zarparon un día Tras de un ideal Proteger las aguas Del mar argentino En un submarino El Ara San Juan Partieron de Ushuaia Hacia Mar del Plata Todo iba tranquilo Porque iba a cambiar Y es ahí que sucede Lo que nadie espera Se perdió el contacto No se supo más Los tragó la tierra Escoce Mandinga Y los familiares Que no aguantan más Montón de preguntas Que buscan respuesta Corazones rotos Que no sanan más Y la patria Y la patria llora Son horas muy duras Y las madres dicen Hijo donde estás Y nadie responde Tan solo silencio Terrible desgracia Que iba a imaginar Alejandra espera Muy emocionada Su vestido de novia Se ha ido a probar Porque cuando vuelvan Allá por diciembre Con Luisito el novio Se van a casar Se enturbian las aguas Del mar argentino Porque no se sabe Muy bien la verdad Si fue negligencia Tal vez un bombazo O las baterías Que no dieron más Un año y dos días Sin tener noticias Y todos decían Por Dios ¿Dónde están? Países lejanos Mandaron su apoyo El mundo ha mostrado Solidaridad Cuarenta y tres héroes Más una heroína En un submarino El ARA San Juan Custodian las aguas Y el pueblo argentino Los ha bautizado Guardianes del mar Custodian las aguas Y el pueblo argentino Los ha bautizado Guardianes del mar Parece estamos viviendo En el reino del revés Lo que parece No es Lo que no es Termina siendo El trabajador sufriendo Cada vez más apretado Si no cambia el estofado Se va a complicar el tema Es fácil mandar enema Cuando el culo Es del de al lado Yo soy un cantor social Mal llamado de protesta Canto las que pasa el pueblo Sin ser mi canto una queja Porque empuño la verdad No soy de cantar a sonceras Aunque al seguir mi camino A más de cuatro le duela Tal vez por eso en el pago Alguno me tiene idea Sé lo que siente el que siente Aquel que trabaja y sueña Porque sus necesidades Hoy es también mi problema Que no le alcanza el jornal Y que a fin de mes no llega Entra a ajustarse en los gastos Y a trabajar horas extras Pa' estirar un poco el sueldo Y achicar alguna cuenta Hoy el campo no conviene Los patrones plantan quiebra Y allá sale el peón pa'l pueblo Viejo sin plata y sin fuerzas Y se da maña pa' todo Pero el trabajo escasea El que sufre es el de abajo Un botón sobra pa' muestra Si en cuanto tapa un agujero Otro peor se le presenta Son un lujo los remedios Pobre gaucho el que se enferma A descurarse a los perros Lambiéndose con la lengua Si parece hasta mentira Se ha borrado la clase media Hoy solo queda el que tiene Que viaja, disfruta y juega Y en la vereda de enfrente Muerde el pobre su paciencia Y ya en el siglo XXI Cuando a la luna se llega El jubilado gana poco Y los maestros miserias Ya no se pueden comprar Los libros para la escuela Pero a los cuatro que mandan Tal vez no les interesa Si el pueblo es más ignorante Más fácil se lo maneja Hay que enseñar a los jóvenes Pa' que sepan Pa' que aprendan El amor a las costumbres El apego a nuestra tierra Que es un honor Defender la cultura Que se hereda Y en nuestro diario vivir Debemos enriquecerla Nos trasplantan La cultura del vaquero Y la violencia Somos gente de trabajo Que no buscamos problemas Como hacen otros países Y enseguida le arman guerra Por límites Por petróleos Sea el pretexto Que sea Mujeres Chicos Ancianos Pagan caras consecuencias Que otros sean asesinos Y que no tengan conciencia En el país de las vacas ¿Cómo puede haber miseria? Donde la tierra produce Unas tremendas cosechas Faltan manos que trabajen Si en el campo sobra tierra Es distinto en las ciudades No hay lugar Para una maceta Esos gringos Chacareros Con un pedazo de tierra Que trabajan todo el día Igual que el que tiene hacienda Son el motor del país Año a año En la pelea Lo arruina un día La lluvia Y es otro año La seca Otra vuelta Por la peste Cuando no es tiempo De piedra Seguro bajan Los precios Si va a vender La cosecha Y a cuidarse De los robos Que no está libre Cualquiera Y si es que pidió Algún préstamo Seguro el banco Lo aprieta Pero él se queda En el campo Sigue apostando A la tierra Y está creando A los gurises Escuerpeando Las inclemencias Yo Yo soy hijo De esos gringos Llevo esa sangre En mis venas Y porque me siento Cómodo Uso pilchas Como estas Que son pilchas De argentino Y es un orgullo El tenerlas La patria Se hizo a caballo Con el gaucho Y su bravura Fueron Etapas Muy duras Sabiendo de dónde Venimos La cosa ya Es más sencilla Se siembra Y luego Se trilla Serás Serás Lo que debas Ser Y si no No serás Nada Que la tenía Bien clara Con la enseña Azul y blanco Como estandarte A la par Que hasta la muerte Que honrar La patria Nos necesita Y no hay que Hacerse esperar A ponerse A trabajar Aprendan Nuestras canciones Que son Nuestro gran tesoro Si son los hilos De oro Que bordan Las tradiciones Tengan algunas Nociones De doma De esquila De hierra Descubran Lo que se encierra En los trabajos Camperos No parezcan Extranjeros Estando en su propia Tierra ¡Viva la patria! La tradición No es recuerdo Se escribe Todos los días Por eso Siempre Está viva A los golpes Se hace el hombre Y un pueblo Con diferencias El respetarse Es la ciencia A las plantas A las plantas Sin raíz Se las voltea Un ventarrón Es la globalización La educación La educación Es la base De una nación Bien empujante El futuro Está adelante La patria La patria Nos necesita Y no hay que hacerse Esperar A ponerse A trabajar La municipalidad De gobernador Gregores Provincia de Santa Cruz Acompaña El programa Apuntalando Tradiciones Apuntalando Tradiciones El primer programa Tradicionalista De la Patagonia Con la mejor Cobertura De su fiesta Criolla Amigo Juan Carlos Bré Contrataciones Al 2966 415558 Que no falte En su fiesta Juan Carlos Bré Lo mismo que Fierro y cruz Desde Neuquén Al país Los Balseritos De Balsa Las Perlas En la lucha Gerequeada Festival Folclor Y con todo Vento Criollo Desde Neuquén Al país Los Balseritos Y la música Del litoral Cumbias Camperas Rancheras Los Balseritos Carolina Sepúlveda Delegada De la provincia De Neuquén De la Mutual De Jinetes Estresas Criolla Contactos 2942 56 03 63 Carolina Sepúlveda Delegada De la Mutual De Jinetes De la provincia De Neuquén 16 16 de julio Gran Festival De Jineteada Y Bailanta Contrapunto De Tropillas En la categoría Pelo Y Bastos Con Esemera En los relatos El Zorro Jorge Buse Marcelo Morales Los Charruas Los espera El día 16 de julio Gran Jineteada Y Bailanta Campera En los Charruas Provincia De Entre Ríos Octavo Encuentro De Acordeonistas Integración Patagónica Sábado 22 de julio 20 horas Participa Los Antiguos Chile Chico Río Ibañez Cocran Guadal Coyhaique Puerto Aysén Perito Moreno Buen Pastos Río Senguer Comodoro Rivadavia San Julián Gobernador Gregores Rigo Gallegos 36 artistas De la Patagonia Argentina Y Chilena Unido Por el Acordeón En la animación Estará Juan Carlos Bren Y las Cámaras Apuntalando Tradiciones Presentación Especial De la Princesa Del Acordeón Y la Novia Del Chamamé Cierre A Toda Música Del Litoral Juancito Arancibia Y su Acordeón Auspicia Municipalidad De los Antiguos Intendente Julio Belombo Muchos sectores Nos dijeron Que no se podía Que era imposible Por la situación Geográfica Del lugar Y por el traslado Por el costo flete Del alimento La respuesta La respuesta Fue siempre La misma A este proyecto Lo soñamos Lo programamos De atrás Para adelante Y es por eso Que primero Lo que hicimos Ya hace algunos años Atrás Fue la construcción Y la inauguración De las proveedorías De los trabajadores Otro logro Otro logro más De los trabajadores Después Avanzamos En materia de inversión En fortalecer Un matadero local Para poder hacer La faena Mucho más económica El tercer paso Era eso Completar la producción De De este filó Generar carne De exportación Para consumir En Santa Cruz A un bajo precio Hace Unos siete Ocho años Tal vez Estaba mirando Un veinticinco De mayo Los festejos Del día patrio Estaba mirando Por televisión Ya me iba a dormir Se veían como Las once de la noche Estaba cantando Un grupo de rock Mexicano Llamado Molotov Estaba cantando El tema más conocido Que tiene ese grupo Que se llama Puto Y a mí había Algo que no me cerraba Digo Veinticinco de mayo Fecha patria argentina Un grupo de rock mexicano ¿Por qué no hay un criollo Cantando una milonga Una zamba Una chacarera Un loncomé Una vidalita Un chamamé Un recitado Una zamba Una tonada No me cerraba Me fui a dormir Medio molesto Y me desperté Como a las cuatro De la mañana Y escribí esta letra Que se llama El cantor debe ser libre Originada un poco en eso Porque los cantores Que no estamos En ninguna compañía Dijo gráfica Ni en ningún Ni afiliado A ningún partido político Muchas veces En ese tipo De fiestas patrias Las vemos por televisión Y yo considero Que el arte Debe ser libre El cantor Debe ser libre Para tener esa libertad De decir A quien quiera Lo que uno piense Aún corriendo Aún corriendo el riesgo La avaricia La avaricia del poder Ni me hablo Ni me hablo Es decir que ese equilibrio Es decir que ese equilibre Balas de grueso Calibre Disparo con mis Versiao No puedo estar Inclinado Cuando con todo Me planto No puede ser libre El canto De un cantor Arrodillado Mientras me aguante La voz Y ande bien De entendederas Yo seguiré A mi manera Aunque me empache De arroz Yo me arrodillo Ante Dios Pero no por un trabajo Yo que vengo Bien de abajo Me acostumbré A los repechos Y hoy me reservo El derecho De mandarlos Al carajo Me dice Mi amigo Daniel Adrián Allá en la isla De Levicuí Tengo un amigo Carlos el islero Te quiere conocer Le digo Vamos Un día Vamos Cruzamos la lancha De derecho A las islas De Levicuí Y allá lo conocí Al hombre A su compañera A sus nueve Diez juricitos Tío, tío Te dicen Cuando te ven llegar Educación Terrible De primera Una educación Y un respeto A los juristas Nos pusimos A charlar Con Carlos Pasamos todo el día Junto Ahí comimos Un pescado Al asador Y Entramos a hablar De cosas De cosas De la vida Me dice Acá en las islas Es otro país Aparte Acá no viene Prefectura Policía Allá atrás Hay viviendo Este Algunas personas No sé ni quién son Ni el pasado que tienen Nadie se mete con nadie No, acá no viene nadie No vienen políticos A dejar boletas Acá no vienen No, no Acá no viene nadie Le digo ¿Votaste alguna vez? Nunca Nunca voté ¿Qué tal Las inundaciones? Le digo ¿Cómo las has pasado? La última fue brava Me dice Armé Con unas chapas Y unos palos Una balsa Y la até a dos plantas Cosa de que Si venía fuerte No me llevara A mí Y a mi familia Y ahí pasamos la noche Se llevó Chancho Gallina Se llevó de todo Y yo le había pedido Me dice A un amigo En tierra firme Que me dé unas cajas de balas Por las yararas A la noche Porque claro Viene En el agua En los camalotes En los palos En las ramas Y donde toca Con la chapa firme Y se baja ahí Y hay que matarla Otra no queda Y me dice La última inundación En una noche Maté 72 yararas Que subieron a la balsa Esa que yo había hecho Con chapas 72 yararas Y yo estoy tan cerca De ahí Vivo a 50 y pico kilómetros 60 tal vez Y me golpeó duro Tan distinta realidad A la que yo vivo En mi pueblo Allá en San Andrés de Giles Y cuando llegué a mi casa Esa noche Escribí esta letra A Carlos del Higero Carlos del Islero Vive con poco Lo poco es mucho Cuando no hay más Sale a pelear Todas las noches Con su canoa Al Paraná El río es bueno Él me da todo Carpincho, nutria Y algún pescado Si sembra a veces Se pone fiera Ya muchas veces Lo hemos pasado Conoce al río Como a sus manos Y por las noches De igual a igual Él lo comienza Como a un hermano Y largas horas Suelen hablar Carlos del Islero Me está esperando Con un carpincho Jalazador Siento en bandada Los gurisitos Tío, tío Dicen al llegar yo Paso la lancha Llevo los críos Para la escuela Van a estudiar Y que se vayan Que sean algo Pero yo hermano Me quedo acá Con las patronas En la ranchada Pescado frito Vamos a hacer O algún guisito Con los fideos Que la otra vuelta Trajo el Daniel En su canoa Toda la noche Fumando un pucho Meta esperar Algún cachorro O un amarillo Paco o boga Lo mesmoda Viene creciente Ni me preguntes Pa' ser sincero Jamás voté Los inundados Hemos asistido Dijo en la radio Una concejal Pero a mis ranchos Una gran puta Solo han venido La yarara Los inundados Hemos asistido Dijo en la radio Una concejal Pero a mis ranchos Una gran puta Solo han venido La yarara Ayer en todo el éxito Del mundo Y bueno Un saludo Hacia los cuatro puntos Cardinales De la Patagonia Argentina Del centro Al norte Del país Como también Los hermanos De la República Oriental Del Uruguay Perú Bolivia Y a los hermanos Chilenos Que a través De los diferentes Canales De la República De Chile Ya hace 17 años Nos están viendo Un saludo Para todos Los hermanos Chilenos Los hermanos Uruguayos Bolivianos Peruanos Y a todos Los argentinos Por supuesto Así que un abrazo Grande Gracias hermanito Por este barato Que me das Y bueno Permitirme saludar A tu audiencia Un abrazo grande Y lo mejor Con la corte Y sincopete Aricos Sonando al viento Con soga Cadena Y garra Por malignos Y así compartíamos Imágenes Vamos a una pausa Y ya estamos En la tercera parte De este programa La Municipalidad de Gobernador Gregores Provincia de Santa Cruz Acompaña al programa Apuntalando Tradiciones Apuntalando Tradiciones El primer programa Tradicionalista De la Patagonia Con la mejor cobertura De su fiesta criolla Amigo Juan Carlos Bren Contrataciones Al 2966 415558 Que no falte En su fiesta Juan Carlos Bren Lo mismo que Fierro y Cruz Desde Neuquén Al País Los Balceritos De Balsa Las Perlas Que no hay sugerenteada Festival Folclor Y con todo vento criollo Desde Neuquén Al País Los Balceritos Y la Música Del Litoral Cumbias Camperas Rancheras Los Balceritos Carolina Sepúlveda Delegada De la Provincia De Neuquén De la Mutual De Ginete Destrezas Criolla Contactos 2942 5603 63 Carolina Sepúlveda Delegada De la Mutual De Ginetes De la Provincia De Neuquén 16 de Julio Gran Festival De Gineteada Y Bailanta Contrapunto De Tropillas En la Categoría Pelo Y Bastos Con Esemera En los Relatos El Zorro Gaucho Jorge Buse Marcelo Morales Los Charruas Los Espera El día 16 de Julio Gran Gineteada Y Bailanta Campera En Los Charruas Provincia De Entre Ríos Octavo Encuentro De Acordeonistas Integración Patagónica Sábado 22 de Julio 20 horas Participa Los Antiguos Chile Chico Río Ibañez Cochran Guadal Cochayque Puerto Aysén Perito Moreno Buen Pastos Río Senguer Comodoro Rivadavia San Julián Governador Gregores Rigo Gallegos 36 artistas De la Patagonia Argentina Y Chilena Unido Por el Acordeón En la animación Estará Juan Carlos Bren Y las Cámaras Apuntalando Tradiciones Presentación Especial De la Princesa Del Acordeón Y la Novia Del Chamamé Cierre a toda Música Del Litoral Juancito Arancibia Y su Acordeón Auspicia Municipalidad De los Antiguos Intendente Julio Belomo Muchos sectores Nos dijeron Que no se podía Que era imposible Por la situación Geográfica Del lugar Y por el traslado Por el costo Flete Del alimento La respuesta Fue siempre La misma A este proyecto Lo soñamos Lo programamos De atrás Para adelante Y es por eso Que primero Lo que hicimos Ya hace algunos Años atrás Fue la construcción Y la inauguración De las proveedurías De los trabajadores Otro logro más De los trabajadores Después Avanzamos En materia de inversión En fortalecer Un matadero local Para poder hacer La faena Mucho más económica El tercer paso Era eso Completar la producción De De este filó Generar carne De exportación Para consumir En Santa Cruz A un bajo precio En el campo de genetía del indio Tranamir Vamos compartiendo imágenes De la siguiente manera Y seguimos En el programa Apuntalando Tradiciones En la localidad De Zapala En las mediaciones De Zapala Con un amigo Animador de Gineteada Uno de los grandes Protagonistas Que tiene Este deporte Sin frontera Que es en la Gineteada Puntualmente Nuestro amigo Lo decimos Roberto Méndez El relator Animador Sobre todas las cosas Patagonia Ahí estamos Roberto Buenos días Que tal Como te va Para Apuntalando Tradiciones Buenas tardes Juan Carlos Buenas tardes Al país Patagonia Adentro Por supuesto Acá estamos Contento Como decimos En las guineteadas Feliz Como el nieto En los brazos De un abuelo De que me hayas Venido a visitar Acá al Pago Viejo De poder compartir La humildad De nuestro rancho Y bueno De llevar las imágenes Para poder saludar A todos Y cuantos amigos De este deporte Que no tiene frontera Como bien decías Roberto El agradecido soy yo De que nos hayas Abierto las tranqueras De tu hogar Junto a tu compañera De lucha De vida Junto a tus hijos Junto a tu yerno También Y bueno Vamos a entrar A tallar En esto tan lindo Que es el deporte De la gineteada Pero sobre todo Las cosas Entrar Si vos nos permitís En la intimidad De Roberto Méndez Más allá Del fin de semana Como animador Como uno de los mejores Animadores Que tiene la Patagonia Del país Y no también De lunes a jueves En la vida cotidiana De Roberto Méndez Si la verdad Que bueno Agradecido En nombre De los que mencionaste De la familia De por medio Y otros amigos En común Que me han dado La posibilidad Ya de De casi Cumplir 20 años En los escenarios De la gineteada De cosechar Tantas pero tantas Amistades Y bueno Acá predispuesto A tus palabras Esperemos Contarle cada una La respuesta Roberto ¿Cómo Nace esto Tan lindo Que es En el caso Nuestro Tradicionalista Queremos destacarlo Y siempre lo hacemos Público No somos camperos Pero si queremos Lo campero En el caso tuyo ¿Cómo nace Esto tan lindo Que es Vincularse al deporte De la gineteada Sabemos que Tenés Según Tenías Una familia Gaucha En cuanto a los padres Tuyos ¿Cómo nace esto De relacionarse Con los reservados Con los caballos Y me imagino En una época Mosotra Seguramente Realizando Las distintas Tereas rurales ¿No? Sí La verdad que sí Juan Carlos Una pregunta Muy importante Para cada una De las respuestas Vayan siendo Constructivas Por cierto Y hoy en la antesala Por supuesto De que te comenté Un poco De nuestra fiesta Provincial De gineteadas De tradiciones Ya cumplir 34 años Ella De la cual Nosotros toda Ella vida Hemos peonado Hoy como coordinadores Con una comisión Gaucha Que es la institución Del Fortín Y apadrinado Por muchos amigos más Poderla seguir Llevando adelante Y ayer Obviamente Que fuimos Fuimos pioneros De ello Trabajando Desde 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 la Maroma Al Palenque Del Palenque Al Amaroma Con esos trabajos Tradicionales De la Carré O de Pilcheros De palenqueros Allá por la década Del 2005 Mi padre Me entregó Su atador En la fiesta Provincial del Pasto Retirándose Con más de 50 años De palenquero Oficial De la provincia De Neuquén Y no sé Por qué La vida O el Tata Este Me puso un día En los escenarios De las gineteadas Con Defectos Y virtudes Con los hoy También Los seguimos teniendo Pero bueno Ya con un poco Más pulido Hemos tenido La posibilidad De recorrer Tremendos escenarios Del país De la gineteada Y bueno Encontrar amigos De Tulaya Que no es fácil No es fácil Encontrar amigos En estos tirones Tan bravos ¿No? Pero sí Sentirme útil En lo que Medianamente Puedo practicar Que es el relato De la gineteada Tratar de no competir Con nadie Sino conmigo mismo Encontrar un montón De colegas Grandes Animadores Del país ¿No? Los que podemos ver A través de las pantallas Televisivas Y bueno Juan Carlos Encontrarte a vos En el camino Por algo También nos pusimos De acuerdo Y de manifiesto Lo único Que no se cuenta Son los cerros El hombre Es como el camino Y en algún lugar Se encuentra Sin lugar a dudas Roberto El inicio En la animación De la gineteada Sabemos Y somos reiterativos En esto Que venís De una familia Rural Una familia De trabajo Relacionada al campo Y creo que esto Ha forjado A vos Seguramente A tus hijos También Contanos un poquito Hace cuánto Comenzó Y cómo empezaste En la gineteada En esto De la animación Siendo hoy en día Reconocido Como uno de los mejores Animadores Que tiene La Patagonia Y el país Que después Seguramente En el transcurso De esta amplia nota Vamos a seguir Contando Hasta dónde Ha llegado La verdad que sí Bueno Esto Esto nace Por Por un compromiso Que uno tiene A veces con la sociedad Con algún par de amigos Como Cristian Gabriel Villegas Como Doña Elba Rosa Vázquez Que pudimos Compartir Y disfrutar Por supuesto Los campeonatos Provinciales En una fecha De un campeonato En la década Del 2004 Ya veníamos Tal vez Cursando algunos escenarios Con muy poquitito Todavía Con muy poquitito Todavía Pero bueno Una fecha Del campeonato Que se realizaba En Villa Puente Y Picunleopú Donde tengo la certeza Y el recuerdo De conseguir Reservados Prestados En aquella ocasión Con transportes Con camiones Volcadores Que le tuvimos Que fabricar Algunas barandas Me acuerdo Uno era de Carlitos Loengo El otro de mi cuñado Miguelito Grandi Y salir a conseguir Reservados Prestados A los hermanos Sánchez De Ramón Castro A Don Horacio Mundano De la estancia De Campo Nuestro A mi compadre Clodomiro Roa Que también nos facilitó Algunos pingos Y otros más Sueltitos Que llegaron por allá Bueno Teníamos ya La caballada Junta Y no teníamos animador Década del 2004 ¿Sí? No teníamos animador Sí apadrinaban A esas fiestas Luis Alberto Hernández Y el payador De Luan Mabuida Y Virgilio Enrique Pino El payador De Quilca Alto Aluminé Y bueno En ese momento El animador Que había arrancado Ya con unos años De escenario Nos cobraba En aquel momento 140 Que tal vez 20 años atrás Serían 14 mil pesos No se me ocurre otra cosa Bueno No teníamos Era imposible Imagina Veníamos con la caballada Prestada Con los viajes Que pudimos conseguir Un poco de combustible Y bueno No había para pagar animador Y me dice este amigo Cristian Villegas Roberto Y dice Bueno Te animás Y yo venía Con muy poco De palabrerío Nomás Palabras sueltas En algún escenario Que ya había cursado Allá por las fiestas Del piñón En Caviagüe Y algunas otras Fiestas familiares Nomás Que habíamos estado Y me pusieron En un aprieto Y lo llamé A Luis Hernández Los fui a ver A Luis Hernández Y a Virgilio Dice Vamos Vamos mi loco Dice Nosotros te vamos A padrinar con la guitarra Y vamos a improvisar algo Y algo va a salir Me dijo Y en aquel momento Bueno Era Semifinal Villa Puente Picunleufo Del campeonato provincial Final San Patricio del Chañar En la coordinación De uno de los falladores Allá de Cerquita De Pago Fallador Margato Mario Merillán Y bueno Nos escuchó Mario Merillán Aquel día En Villa Puente Picunleufo Porque los campeonatos Los campeonatos Los coordinaba él Con la serie De San Patricio del Chañar Y me invitó A la final del campeonato Y me topé Con Con dos monstruos De lo que era Y lo que fueron En el relato De la jineteada Pedro Luis Payot Siendo pampeano El hombre Murió como un neuquino ¿No? Juan Germán De Honcativo Córdoba Tremendos animadores Mi segundo escenario ¿Te imaginas? Bueno Tuve la certeza De poder largar El reservado De Norberto De mi hermano El candil De la tropilla La bienvenida De Manuel Isaac Serra Caballo Que lo corona campeón En ese año Y bueno Largué el caballo de él Y me fui al escenario A codearme Con estos monstruos Del relato De la jineteada Floreaba Luis Hernández Mario Merillán Y me quedó Un concepto muy sano Por ello mismo Siempre le digo A los chicos Falladores nuevos Animadores nuevos Hay que saber Escuchar Hay que saber Escuchar Me dejó un mensaje Eternizado en mi En mi retina Pedro Luis Payón Y Juan Germán Vas a ser un gran animador No sé cuándo Porque tal vez Todavía no lo sea ¿No? Dice Tenés mucho conocimiento De campo Tenés una memoria Tremenda Andás Siguiendo la estadística De un caballo De un jinete Que es muy bueno Tanto para el público Para el tropillero Y para el jinete Eso es muy bueno Y siempre Decir lo que vos sepas Y bueno Y bueno Con ese mensaje Acá estoy Y hoy me considero Animador de la parte Qué lindo Qué linda historia Y realmente Loable El trabajo que ha realizado Ha sembrado Para cosechar Porque algunos Cosechan O quieren cosechar Sin sembrar antes Y se da vuelta El rol Bueno Esto es Las satisfacciones Que te ha dado Los distintos Roles de jineteada La familia grande Este deporte Como decíamos antes Sin frontera Que es La jineteada Los distintos escenarios Los distintos amigos Las distintas satisfacciones Que te ha dado Esto No La verdad que Es muy valorable Muy muy valorable Uno tal vez Económica y materialmente Sea muy pobretón Muy humilde Pero bueno En la parte Afectuosa De amigos Y de familias Millonarias Y eso no tiene precio Eso no tiene precio Lo que ha Aguantado Mi familia Hemos vivido Épocas bravas Juan Carlos Nosotros Sabemos De lo que Es que hacer una libre Por necesidad Para llevar La carne al rancho Sabemos Lo que es comer Una tortilla Rescoldo Venimos de gente humilde Y tal vez Por ser gente de campo Y la humildad Y siempre La sinceridad De llevar La gente en alto Nos ha llevado Hasta donde Nos ha llevado Obviamente Así que agradecer Infinitamente A todos Y estos últimos años Me han pasado Cosas importantísimas Juan Carlos Y obviamente Me hubiese gustado Mi padre Para poderla compartir Mi padre murió Siendo gaucho Murió con su corazón gaucho Mi madre No gringa Pero gaucha también Este Nos pidieron En sus últimos días Este Antes del deceso De cada uno de ellos Que siempre Siguieramos frecuentando Lo que hacíamos Era la mejor manera De recordar La municipalidad De gobernador Gregores Provincia de Santa Cruz Acompaña El programa Apuntalando Tradiciones Apuntalando Tradiciones El primer programa Tradicionalista De la Patagonia Con la mejor cobertura De su fiesta criolla Amigo Juan Carlos Contrataciones Contrataciones Al 2966 415558 Que no falte En su fiesta Juan Carlos Brem Lo mismo Lo mismo que fierro Y cruz Desde Neuquén al país Los balseritos De balsas Las perlas Que no eran sugerenteada Festival folclor Y con todo vento criollo Desde Neuquén Al país Los balseritos Y la música Del litoral Cumbias camperas Rancheras Los balseritos Carolina Sepúlveda Delegada De la provincia De Neuquén De la Mutual De Ginete Estresas Criolla Contactos 2942 5603 63 Carolina Sepúlveda Delegada De la Mutual De Ginetes De la provincia De Neuquén 16 de julio Gran festival De Gineteada Y Bailanta Contrapunto De tropillas En la categoría Pelo Y bastos Con hegemera En los relatos El zorro gaucho Jorge Buse Marcelo Morales Los charrúas Los espera El día 16 de julio Gran Gineteada Y Bailanta Campera En los charrúas Provincia De Entre Ríos Octavo Encuentro De Acordeonistas Integración Patagónica Sábado 22 de julio 20 horas Participa Los Antiguos Chile Chico Río Ibañez Cochran Guadal Coyayque Puerto Aysén Perito Moreno Buen Pastos Río Senguer Comodoro Rivadavia San Julián Governador Gregores Rigo Gallegos 36 artistas De la Patagonia Argentina Y Chilena Unido Por el Acordeón En la animación Estará Juan Carlos Bren Y las cámaras Apuntalando Tradiciones Presentación especial De la princesa Del Acordeón Y la novia Del Chamamé Cierre A toda música Del litoral Juancito Arancibia Y su Acordeón Auspicia Municipalidad De los Antiguos Intendente Julio Belomodo Muchos sectores Nos dijeron Que no se podía Que era imposible Por la situación Geográfica Del lugar Y por el traslado Por el costo flete Del alimento La respuesta Fue siempre la misma A este proyecto Lo soñamos Lo programamos De atrás Para adelante Y es por eso Que primero Lo que hicimos Ya hace algunos años Atrás Fue la construcción Y la inauguración De las proveedurías De los trabajadores Otro logro más De los trabajadores Después Avanzamos En materia de inversión En fortalecer Un matadero local Para poder hacer La faena Mucho más económica El tercer paso Era eso Completar la producción De De este filó Generar carne De exportación Para consumir En Santa Cruz A un bajo precio Pero sobre todas las cosas Qué lindo tener En Jesús María En las diez noches De un representante Como vos Que conocés Que sabés Conocés bien el paño Conocés bien De cerca Lo que es Atar un Un reservado al palo Cuando va a salir Un quinete Y el pingo No está bien parado Sobre las cuatro estacas Y de arriba del escenario Junto con el capataz De campo Manejan El campo de quinete Esto lo hacen Los grandes Porque cuidan La integridad física Del hombre montador Y también Saben Del conocimiento De lo que es Estar atando Un reservado Hablando de reservado Hablando de las diez noches De color y coraje Sabemos que también Estás atando Distintos caballos De punta En los distintos ruedos Comentame Algunos de los Reservados que tenés De los montadores Que han montado Y lógicamente Los escenarios Que vos estás Llevando Atando Y animando La ginectada Lógicamente Lo que es La Patagonia Si la verdad Que esto ya hoy Yo lo veo Como un trabajo más Como una salida Laboral Más Con el sacrificio Tremendo Tremendo De mi familia Hemos podido Instalar casi Cuarenta reservados Y mantenerlo En épocas muy duras No somos muy amantes A los desafíos de tropillas Algunos vamos Porque bueno Hay una amistad De por medio Con los coordinadores Que te llevan A animar la fiesta Todos los años Pero la mayoría De las veces Viajan las tropillas Completas Porque bueno Tenemos el contacto De muchos falladores Tenemos el contacto De camioneros Cauleros Asimismo Tenemos también Eh La satisfacción Es de poder contar Con muy buenos montadores Que bueno Uno de ellos Que hoy te comentaba Tenemos acá en los corrales Una de nuestras reservadas Ya viejona Retirada de los campos No la hemos retirado Oficialmente Porque el día que se retire Vuelve a su lugar de origen ¿No? Una yegua que trae La marca líquida De un gran reservado Del país Que fue el chingol Ella lleva por nombre La embrujada Del mismo establecimiento De la estancia De campo nuestro Y bien decías Los conductores Los conductores Uno De nuestros choferes Oficiales Manuelito Ceballo El compañero De la vida De mi hija Hoy Cristian Mi hijo También ya le anda Haciendo algún tiro A la grupa Al basto con encimera Norberto Méndez Nuestro bicampeón Uno de los muy buenos Conductores Que ha tenido Nuestra tropilla Carlos Gauna También un chico De la provincia De Río Negro Y así Infinidad de montadores Se han codeado Nuestros caballos Con jinetes De la provincia De Buenos Aires De La Pampa De Río Negro De Neuquén En algunas han ganado Y en otras han perdido Porque no hay nada escrito En esto de la jineteada Lo único que no cae del pingo Es la marca El resto Sabemos que son charlas de cocina Pero visitan festivales Muy grandes Los caballos Siendo en el norte De la provincia De Neuquén Te puedo mencionar La fiesta regional del pino En la zona de Manzón Amargo En la punta de la provincia En el norte Limitando Con las cordilleras chilenas Y los límites mendocinos Allá han estado En la fiesta del oro Y las tradiciones En Andacoyo también En la fiesta provincial Del Chivito En Junín de los Andes En la fiesta Hoy nacional del Puestero Bajan en diciembre También a la fiesta Del club cordillera Junín Tolón Pulsa En Martín de los Andes También los tuvo En el escenario De los festivales Las lajas Con su fiesta provincial Del pasto Los broches de oro De la fiesta provincial De jinetes Y tradiciones zapala Son los caballos De nuestra tropilla Siendo una de ellas La cosquillosa De Cristian Mende La flor del pago De Juan Manuel Y la noche clara De mi hija Rocío Del Cielo Mendes Que son las tropillas Anfitrionas Y cabeceras Acá de la zona Roberto Está todo dicho Como nace Roberto Mendes Como animador De geneteada De la Patagonia Y provincias En vecina Llegar a las 10 noches Del coloquio Coraje Que no es poca cosa Atar pingos De punta Pero la satisfacción Y sobre todo En vida De que un escenario Como el de Cutrancó Lleve el nombre De Roberto Mendes Contanos un poco Sí, la verdad Que Es algo Que todavía No Tengo una emoción Tan grande Juan Carlos Que Hasta me cuesta Sacarla Dentro mío Andando En el divagar De un animador De un relator De geneteada He llegado A compartir Y a consumir Muchísimo escenario No solamente En Neuquén Río Negro La Pampa Me vio pasar Mendoza En la fiesta De la Tulumaya Me vio pasar Santa Rosa de Leales Fiesta de los Álamos Donde Me hice muy amigo De un gran payador Samuel Tito Garcilaso Del flaco Daniel Fassi Que nos quedó Ese recuerdo Tan Tan lindo Después El territorio pampeano Con tantísimos animadores Y payadores también La provincia de Río Negro Me anda Faltando conocer Un poco más Del sur De mi país Que no No estoy muy Muy lejos De hacerlos Pero ya tengo amigos Como Juan Carlos Bren Como Marcelo Marín Como Juan Cogillo Como Martín Parra Como Lucas Linares Tremendo payador De la capital Del hierro ¿No? Y Y Luguito Huircal Otro compañero Del Chacicor Río Negro Y uno Vuelca todo Ese recorrido Geográfico Hace muy poquitos días Tuve Tuve Alguna Puedo decir Problemáticas Pero Con mucha tranquilidad Porque Moriré En plenitud Por defender La cultura Yo cuando digo Que la patria Se hizo a caballo Y a caballo Y a caballo Se recuerda No lo digo Porque encontré Una fase al viento Lo digo Porque encontré Un origen De ello Y tal vez Esta locura De Arielito Vázquez De su familia De Mauricio De Matías Lizama Me sorprendió El disparo Me sorprendió El disparo Porque Como te decía hoy Estas cosas lindas De la vida Las podría haber Compartido con mi padre Con mi madre Con mi esposa Con mi hijo Juan Manuel Con Cristian Con mi hija Que está estudiando En el territorio Pampeano Y lo tuve que Compartir solo Pero sé Que en ese momento Todos mis aspectos Estaban en Cutralco En Filiday No pensé Nunca Que Que podían Que algún día Podía haber Un escenario Que se llamara Roberto Mendi Inauguré mucho Escenario Y campos De gentilidad Muchísimo Inauguré Con nombre De amigos Colegas Y hoy Quedarme En aquel recuerdo Del día sábado Con algunos Nubarrones Que quería Descubrirse El sol Y no Quería y no quería Se descubrió Un escenario Llamado Roberto Mendi Algo Inimaginable Para mí Inesperado Pero Hoy con toda Esa ansiedad De haber tenido Tantas felicitaciones Como le dije A Ariel Como le dije A Matías No sé Si soy Merecedor De tanto Pero muchas gracias Hemos llegado Al final Y les habla Juan Carlos Fren Para Apuntalando Tradiciones Daniel Álvarez Y Milton Robben Les decimos Gracias Y será Hasta un próximo Programa Apúntale Tradición Amigo Juan Carlos Fren Que el que Apuntala Lo nuevo A la patria Le hace bien De la misma Patagonia Suelo Criollo Un gaucho de raíz A mostrárselo A la gente Que mira En todo el país Calafates Matanegra Un chulén Un choique Un león Los paisanos Y el coraje Que sobra En esta región Algún gaucho De visitas Para cortar La distancia Y el paisaje Más bonito De las enormes Estancias La cereza El petróleo Los glaciares El carbón Y usted Que quiere Lo nuestro Y apunta La tradición Apúntale Tradiciones Amigo Juan Carlos Fren Que el que Apuntala Lo nuestro A la patria Le hace bien Apúntale Tradiciones Amigo Juan Carlos Fren Que el que Apuntala Lo nuestro A la patria Le hace bien